17.04, momento de salir un poco de la vertiginosa actualidad y hablar de otros temas y es por eso que tenemos una invitada a quien tenía muchas ganas de entrevistar y que nos venga a visitar, me encanta lo que hace, entre otras cosas es escritora, hoy ha venido aquí en calidad de escritora, es Arianna Harwix y está aquí con nosotros. ¿Qué haces Arianna? ¿Cómo estás? Qué bueno. Gracias por haber venido. Igualmente. Recién la descubrí que también es especialista en Juegos Olímpicos, durante 5 minutos fue especialista en Juegos Olímpicos. Puedes ser periodista porque puede hablar de todo, ¿viste? Puedo opinar de todo, o sea, no decir nada. Salvo que tenga datos, si tenés datos ya los límites empiezan a aparecer. Ya sos más parecido a un científico, si opinás con datos te parecen más científicos. No, pero llego a Argentina y me agarra esa pasión por opinar. Claro. Sí, me opino encima. Ahora, bueno, Arianna, ahora vamos a hablar de su última novela que es Perder el Juicio, hizo otros también trabajos que ha hecho ella, pero principalmente sobre esto. Pero les cuento que Arianna vive en Francia la mayor parte del tiempo, en las afueras, a dos horas más o menos de París, en un campo. ¿Hay mucha diferencia entre los franceses y los argentinos o tenemos similitudes? Qué buenas preguntas. No, la verdad que sí, soy un gran periodista. Es un loco el Tano. Un gran periodista. Y nos vamos a elogiar mutuamente los 20 minutos. Sí, sí, sí. Va a ser todo así, medio masturba todo. Es como Frost, ¿viste? Claro. No va a haber contrapunto, debate. No, 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 no. Acá está auto celebratorio. Y ahora mandó un mensaje diciendo que no podíamos. Y es auto celebratorio de manera engañosa, porque es como que el invitado me celebra, yo celebro al invitado y así, sucesivamente, en un rol que no conduce a ningún lado. Acá viene la gente a hablar de Diego Iglesias. Claro. Cuando termina, ¿podés decir que soy una de las mejores escritoras? Voy a cerrar, sí. ¿Cerrá esas? Sí, olvidate. Sí, sí, sí. Yo diría que los franceses son muy distintos a los argentinos. Siempre se generaliza, pero no se puede pensar sin generalizar. Esa gente te dice, depende quién sí. Pero bueno, para pensar hay que generalizar. Es engañoso esta idea de que somos parecidos por lo latino, la raíz latina. Obviamente no son finlandeses o asiáticos. Pero aún en esa especie de similitud, porque tenemos una cultura en común inmensa, somos terriblemente distintos. El modo de tramitar, de regular, ya hablo como una psicoanalista, el modo de manejar nuestra violencia, eso es lo que más me apasiona de ver cómo viven otras culturas, que todos somos profundamente violentos, pero nada que ver la violencia argentina con la francesa para mí. El último libro de Ariana, que yo les acabo de mencionar, es Perder el juicio. Ahí la protagonista del libro es una mujer que, esto ya ha sido una interpretación, Ariana vos sos la que lo hizo, así que me dirás, ¿es correcto? Me parece que no lo entendiste. Puedes pasar también. Es una mujer dispuesta a todo para recuperar a sus hijos. ¿Lo interpreté bien? Sí, 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 además de que nunca diría, lo leíste mal, leíste mal. Está bueno también leer mal. Sí, es una mujer que se cansa de estar bajo el yugo de la ley, de estar ahí como bajando la cabeza y agarra y quema todo y lo secuestra. Bueno, en eso, cuando Noé comentó tu libro hace dos semanas o tres semanas, no me acuerdo exactamente, una de las cosas que planteó que le interesaba del libro es que el libro te interpela sobre, y yo coincido también, sobre qué estás dispuesto a hacer o cuáles son los límites que podés llegar a superar cuando alguna circunstancia o algún contexto te empuja hacia eso. ¿Es una de las cuestiones principales del libro para vos? O sea, esto de que todos en algún momento podemos llegar a traspasar o rebasar límites que en otra situación diríamos, no, esto yo a priori nunca lo haría. Parece armada esta entrevista, solo tomamos un café antes. Pero no, es absolutamente eso. Yo pienso en mi escritorio, en el campo donde escribo, y está lleno de balas, porque yo vivo, no hay nada en el pueblito donde yo vivo, solo hay una armería, un lugar para cazadores, bueno, eso, para disfrazarse, cagamuflarse, cazar jabalíes, sí, cerdos salvajes, jabalíes, ciervos, y yo, los cazadores me dieron todas las balas que quedaban vacías y las puse en mi escritorio. Y me parece como muy simbólico esto de que yo jamás mataría a nadie, no mataría animales, no mataría a nadie, pero en la escritura sí. Entonces, como esta idea de la bala sobre el escritorio, como algo mafioso, creo que es esa la hipote siempre de lo que escribo. Cuando empiezo a escribir, siempre empiezo a escribir pensando que soy capaz de todo. Es un poco, lo decía Edgar Degas, el pintor, que decía, cuando empiezo a pintar, mi enemigo es el mundo, ¿no? Es como... Así que sí, la novela plantea un poco de qué somos capaces de hacer. Hay en un momento en el cual vos planteás una entrevista que diste hace poco, creo que se la diste a Página 12, en la cual vos hablás de la venganza y de que vos no te vengarías de algunas cosas en la vida, pero sí sentís que tu venganza llega a partir de la escritura. En este libro, en Perder el Juicio, ¿cuál sería la venganza que vos ejecutaste en el libro, no en la vida real? Claro, me da un poco de miedo eso, ahora parece todo divertido, pero espero que nunca me pase de dejar de escribir, porque digo, mi compensación psíquica es la escritura. No tomo un ribotril, no me medico, nunca me mediqué, nunca estuve presa, no tengo prontuario, está intachable mi prontuario, para tramitar la nacionalidad francesa te piden un prontuario, y yo digo, revisé bien, nunca estuve presa, ¿no? Pero claro... Ah, no te acordabas. No me acordaste en algún momento. Revisé, claro. Chequeé acá en lo... Es importante aclarar que tuvo que revisar para saber si alguna vez en su vida había estado presa, bien. Interesante. Claro, porque chequeé acá en los registros de acá, digo, cuando era joven me llevaron presa, pero nada, después con una manifestación te sueltan, todas esas cosas. Pero no, y claro, lo que vos me preguntabas, yo cuando escribo soy capaz de todo, entonces ella, vos me preguntabas qué no hice. Claro, yo tuve, bueno, la novela no es autobiográfica, pero siempre es, es y no es autobiográfica, siempre parte de algo vivido y después se exagera. Allá los marselleses, la Marsella al sur, siempre están como tildados de que exageran todo. Yo soy como muy exagerada. De una anécdota que es real, lo llevo al máximo. Entonces yo en la vida no me vengué de nada, viví un juicio muy largo, tortuoso, fue como una especie de infierno largo, pero en la vida yo me comporté bárbaro, o sea, lo que me decía mi abogada yo lo hacía. Claro. Pero el personaje hizo todo lo que mi abogada me decía, no hagas, no lo hagas porque después las juezas te van a... Entonces yo en la vida me comporté bien, seguí al pie de la letra los consejos de los abogados, magistrados y jueces, sonreí y hablé como hay que hablar frente a los jueces, como femenina, pero no muy femenina, etc. ¿Todo esto en Francia? Sí. O sea, en otro idioma, digamos, tenés que hacerlo. Y es un simulacro. O sea, ya es un simulacro y era un juicio. Aunque sea en tu lengua, en tu... Es teatral, ¿no? Es terriblemente teatral. Pues yo decía, pero yo no soy así, no importa cómo vos sos, hay que simular ser una buena madre. Pero después en la novela sí. Claro, en la novela la protagonista no tiene la necesidad de ser lo que estereotípicamente se denomina una buena madre. Es, ¿no? Tiene sus claroscuros. Tiene cuestiones que superan, no quiero adelantar mucho más, pero digo que superan, digamos, lo que sería en términos generales es lo aceptable en principio, pero ella en un contexto determinado toma decisiones y avanza en esas decisiones. Sí. Yo por eso entiendo a toda... Me da pena, pero entiendo a toda la gente que, digamos, se tira como si se dijese, se tira una bala en el pie, ¿viste? Uy, ¿por qué hiciste esto? ¿Te arruinaste tu vida? Si no hubieses hecho esto no te hubieras terminado. Yo lo entiendo porque mis personajes lo hacen. O sea, en un momento pierden la cabeza, los estribos, no piensan en la ley y pasan al acto. Ella hace eso, ¿no? En el comienzo del libro de Ariana hay, me parece que un párrafo que es muy significativo de esto que estamos hablando. Estamos hablando con Ariana Hardwick sobre su libro Perder el Juicio, es la última novela de Ariana publicada por Editorial Anagrama. Y ella, el libro, lo arranca de la siguiente manera. Dice, Los mozos coinciden en que tienen apetito, se los ve ligeros y cordiales. El 99% somos normales, dicen los parricidas. Es solo 1% la diferencia. Solo eso lo que nos separa de los criminales. Un pequeño antes y después la nada misma. Esto me pareció como muy significativo. De algo que entiendo que vos también lo observaste y lo venís viendo, porque te gustan los casos policiales, seguís casos policiales, y encontraste ahí cierto patrón con respecto a este tipo de cuestiones, o al menos desde tu interpretación, ¿no? De que es más frágil el límite entre convertirte un asesino y no serlo. Digo, porque uno dice, todos los que estamos acá estoy seguro diríamos, no mataríamos nunca a nadie. ¿No? ¿Está claro? Bueno, verá lo duda. Está bien. Pero en términos generales, diríamos, no mataríamos nunca a nadie. Ahora, cuando vas a ver los casos, hay mucha gente que también pensó que nunca iba a matar a nadie. Y termina matando a alguien. Claro. Ya como tengo adquirida la autocensura de la época, porque si bien detesto esta época, estamos en 2024 y nos toca esta época, somos testigos de esta época, tengo la autocensura que me dice, no hagas apología al delito, no hagas apología al terrorismo, no hagas apología al crimen, no digas esto, no digas... Claro. Todos los a priori políticos, digas esto que perdés espectadores, perdés lectores, cuida lo que digo, no te va a invitar más. Bueno, sacada toda esa autocensura espantosa y que nos hace pensar horriblemente mal y poco. Todo ese castigo, claro. Es un castigo que nos autoimponemos de esta época. Vos lo dijiste, hace pensar poco eso. Hace pensar poco y mal y casi nada, ¿no? Claro. Casi nada. Me hacen una pregunta y yo digo, ¿qué tengo que decir para que se enoje la menor cantidad de gente posible? No porque sea conocida, sino porque te escuchan. Y a la vez eso ya, esas barreras mentales, hace que no pienses. Sí. Dicho todo esto, creo que yo investigué bastantes casos, no hace falta irse. Sí, investigué muchos casos, casi como si estuviese adentro de una sala de montaje y ves el video. Hay muchos casos muy famosos de todos lados. Y claro, el tipo que está comiendo una pasta en un restaurante, muy sonriente, el mozo después lo cuenta, realmente cinco minutos después mató a su hijo. O tres minutos después. Sí. Hay un caso muy famoso en Francia, nunca más apareció. Mató a todos sus hijos, su familia, a los perros y desapareció. Y hoy en día lo buscan y no lo encuentran. Pero ese tipo o cualquiera otra de acá a la esquina. Y es un poco perturbador pensar que era muy normal tres minutos antes. Es decir, que todos somos muy normales tres minutos antes de cometer lo irreversible. Una violación, un crimen, un secuestro, huir con nuestros hijos, quemar la radio con voz, no sé. Pero tres minutos antes somos esto. El tema es después. Y ellos se sienten normales. Claro. Pero a nosotros nos alivia, creo, sentirnos lejos, ¿no? De Barreda o de quien sea. Sí, total. Hay algo ahí de no creer que esos monstruos nos habitan, que nos genera como estar tranquilos. Pero bueno, me parece que lo interesante de perder el juicio, me parece que por donde explore y por donde vos profundizás, es que en definitiva, por más de que haya gente que se moleste con esto, la realidad es que nos habitan a todos esas potencialidades. Es decir, no todos somos asesinos, pero todos potencialmente en alguna circunstancia podemos llegar a hacerlo, ¿no? Eso me parece que es... Digo asesinos porque es como el grado tal vez máximo, quitarle la vida a otra persona, es el grado máximo tal vez... Es irreversible. Claro, de la comisión de un delito, ¿no? Digo, hay otras instancias de delito también que nosotros diríamos, no las cometeríamos, y tal vez en una circunstancia determinada las terminás cometiendo, hubo un clic, pasó algo, digo, me parece que interpelar sobre eso es más interesante. Vos recién contabas, hablabas de tu mecánica de laburo, que decías, yo básicamente exagero, agarro algo chiquito y lo agiganto. En perder el juicio, ¿se puede saber cuál es esa semilla, esa primera molécula? Sí, por eso digo que es una falsa autobiografía, sería realmente mentir decir que es una autobiografía, porque no lo es, porque justamente la novela, como dije antes, es la hipótesis de todo lo que yo no hice, es la contracara, siempre las novelas son la tentación de lo que yo hubiese querido hacer, que yo tenía un deseo loco de hacerlo, pero me reprimí, por suerte. Como si fuese un multiverso, la novela es como si la línea del tiempo se hubiese ido para otro lado. Es absolutamente verídica y autobiográfica, pero no en los hechos, sino en el sentimiento. Por supuesto, si se puede saber eso que contaba antes, yo viví un juicio largo, no perdí la tenencia de ningún hijo, sino que es una cuestión de debate de dónde vivir, pero que me sumergió a mí, me metió de lleno en lo que empezamos a hablar al principio, las diferencias culturales. Yo podría dar una cátedra, eso sí, de lo que es casarse con alguien de otra cultura. Está lleno de ejemplos mucho más extremos que el mío, con gente realmente que no son occidentales. Entonces al principio es todo muy bonito, pero una pareja de dos culturas distintas después, ya de por sí el amor es lo más difícil y peligroso del mundo sumarle una lengua distinta. Entonces viví un juicio que terminó todo bien y cuando terminó todo ese periplo bastante infernal, escribí lo que yo hubiera hecho en ese juicio que no hice. Claro. Ahora, antes hablabas, y esto también está vinculado con la venganza y con lo que vos en la vida no harías, pero en el libro el protagonista sí, o la protagonista sí hace, y hay una frase, que me acuerdo que también en ese momento Noé la trajo cuando comentó el libro, que yo me quedé dando vueltas con esa frase y después la fui a buscar, al texto, que es en un momento, vos escribís, cuando el miedo cambia de bando, es lo único verdaderamente justo. Y eso me pareció fenomenal, porque... Vos me bancás. Yo he experimentado esa sensación también, muchas veces de, digamos, quizás no exteriorizarlo de esta manera, pero sentir la satisfacción de que cuando veo que hay alguien que se ha comportado en la vida muy mal y de repente lo ves asustado porque las condiciones cambiaron y es humano sentir satisfacción por eso. Entonces me pareció como muy sintético y muy preciso esto de cuando el miedo cambia de bando, es lo único verdaderamente justo. ¿No? Suscribo, eufórica y enfáticamente. Lo mismo que escribís. Estoy de acuerdo conmigo. No, estaba pensando que no necesariamente, que está buenísimo eso, que no necesariamente tiene que ser algo cínico, perverso, que hay veces, incluso en los vínculos entre personas, que hay veces, en esto de las parejas, de quién tiene el control sobre el otro, a veces es justamente el miedo, que hay veces el miedo a perder al otro es de uno y a veces es del otro y siempre es mejor que lo tiene al otro. Claro, eso totalmente de acuerdo con vos, no hace falta ir a casos que yo iba en mi cabeza de guerras, de polina. la vida más... Ahí hablemos todos al mismo tiempo, que me encanta. Sí, sí, así se entiende un choto, básicamente. No, es lindo, como una película de casa, de todos al mismo tiempo. Esto que dijiste me hizo acordar, a mí una vez, yo estaba saliendo a correr y durante unas cuadras empiezo a ver, a sentir que me sigue un flaco y yo, tipo, hinchada de las pelotas, porque me, no solamente me da miedo, me enerva mucho cuando me molestan en la calle y me molestan varones o me gritan algo desde un auto o lo que sea y estaba medio cruzadita y me lo puse, di la vuelta y lo empecé a seguir yo a él cinco cuadras. El tipo en un momento frena y me dice, flaca, ¿qué me seguís? No, yo estoy corriendo tranqui. Y además ahí... Se cagó en las patas. La satisfacción que yo tuve de que un tipo sintiera lo mismo, que me hacen sentir todos los días, me dio como una paz y aparte una sensación de control, ¿viste? De que yo también puedo ser la amenaza. Así que, ojo. Eso es espectacular. Un beso grande. Eso es espectacular porque es como dar vuelta a la mesa. Es ese gesto, esa satisfacción que se parece mucho a la justicia, a veces mucho más que un fallo, mucho más que un fallo, que a veces son injustos. La justicia a veces es profundamente injusta en su funcionamiento, en su mecánica, en sus leyes. Pero si alguien me había dicho, un historiador, ¿querés reducir una persona a la nada misma? Hacela tener miedo. Yo lo pienso en términos políticos, pero da igual, en una pareja, como decís vos, reducir una persona, fragilizarla, reducirla, hacerla tener miedo. El miedo nos paraliza y somos rehenes. Entonces, esta novela un poco me parece a mí, o intentó ser el juego de ella le hace tener miedo a él, él le hace tener miedo a ella, ella le hace tener miedo a él. Están todo el tiempo en esto, ¿no? O sea, jugás con esto de víctima a victimario. ¿En la misma persona en algún punto o no? Totalmente sí. Porque vos me preguntás antes por mi vida, obviamente porque hablo yo, si hablás el otro diría lo contrario, eso se trata a la vida. Yo me sentí víctima durante lo que me pasó a mí da igual. Sí. O en otras circunstancias de la vida, me siento víctima porque sí, en condiciones de inferioridad, porque soy extranjera, como decías, la lengua, etcétera, etcétera. Pero no me sirve escribir una novela donde el personaje es víctima por excelencia. Me parece antidramatúrgico, antidramático en términos literarios, no de justicia social. ¿Cómo hago? Toda la novela, ella es una víctima y él todo el tiempo es el verdugo. Medio Disney, no binario, buenos y malos, y nada más. Pero entonces cuando lees, para mí es como leer algo totalitario, porque el espectador ya sabe todo y no tiene que pensar nada de lo que hablábamos hace. Abolís la posibilidad de pensar. Pensar es sí o sí que haya contrarios en pugna. Entonces yo, cuando a ella le sacan los hijos, ella no es solamente víctima. Todo el tiempo son víctimas y victimarios en ese juego que tienen. Estamos hablando con Ariana Harwix, el libro del que estamos hablando. Su última novela es Perder el Juicio. Vamos a dar paso ahora al momento muchachos de esta entrevista, porque Ariana es también autora de otros libros. Uno de ellos, creo que es de 2012, que es Mátate, Amor. Lo escribiste en 2012, ¿puede ser? Sí, el acento en la segunda... Matate. Matate. Matate, Amor. Es de 2012. No era Almodóvar. Claro, tenés razón. Y después fue traducido al inglés unos años después. Esto generó que el libro tuviera muchísima difusión y ahora, y esto es el momento muchachos, se va a filmar una película basada en el libro que lo va a tener a Jennifer Lawrence como la protagonista. Va a estar producida por Martin Scorsese. ¿Quién era el actor? Robert Pattinson. Robert Pattinson. Es un momento muy muchacho que tenemos que celebrar este. ¿Cómo es? Argentina y nosotros denominamos momentos muchachos al cual un argentino o una argentina en algún rubro, en alguna actividad se consagra de alguna manera. Y claro, nosotros como nación nos apropiamos de esa pequeña victoria personal. Entonces, esto surge de la canción muchachos del mundial. Entonces, cada momento que celebramos de esta manera es un momento muchacho. Así que acabás de formar parte, si estás de acuerdo, por supuesto, a este momento, el momento muchachos del mejor país. Me encantan. ¿Qué onda esto de que un libro tuyo se transforme en una película de Hollywood? Qué lindo, me gustó ese momento. Para mí está buenísimo porque me hace pensar cada vez más y lo tengo claro de que escribir no tiene nada que ver con haber escrito. O sea, hay como un divorcio, hablando de divorcios de fractura. Yo escribí la novela, realmente es la primer novela que escribí, no tenía la menor idea, la más puta idea de que estaba escribiendo una novela. De hecho, le pregunté a alguien de ahí, ¿esto qué es? Como alguien que muestra, ¿y esto qué es? ¿Qué es? Es un cuadro, es un diario íntimo de una fracasada extranjera que yo me sentía fracasada y me daba asco de mí misma. O sea, la novela no parte de un sentimiento y por suerte, de autoafirmación, empoderamiento, qué bien que me siento, soy mujer y me está yendo bien. Es lo contrario, sentirse básicamente una mierda, como hace la buena, toda la literatura trabaja con eso. Entonces, yo no sabía lo que estaba escribiendo, después me lo autofinancié, acá lo publiqué pagando y viví lo que vive mucho, es el rechazo, el rechazo, el rechazo. Una vez alguien me dijo, ¿y esto qué es que me traes? No, por ahí me dijeron que entra en la categoría de novela, pero si vos decís que no, no. ¿Y esto qué es? me mandaban. Entonces, para mí es mucho más satisfactorio este recorrido de 2012, antes del Ni Una Menos, antes de mucha valorización de cierta literatura con tintes feministas, esto es previo a esa movida, entonces no se suma a eso. Nada, a eso, me siento feliz de que haya podido hacer este camino desde la marginalidad en un punto, sí, a Hollywood en un punto, ¿no? Lo digo con eufemismos, pero es eso. Y pero en realidad, digamos... Hablando de revertir el miedo, aquel primer editor que te dijo, ¿y esto qué es? ¡Claro! ¡Esta es! ¡Claro! ¡Esto es! ¡Hijo de puta! ¡Claro! Esto es todo un contrato. Claro. Es como el que rechazó a los Beatles. ¿Sabés quién es este? Este es el que hizo Batman. ¿Sabés quién es este? ¿Sabés quién es esta? La de los Juegos del Hambre. Ahí está. ¿Vos quién sos? Tenía. Pero es lindo, vos me entendés. Sí, obvio. A nivel personal, era muy agresiva la manera de decirte y esto qué. Claro, pero además, cuando vos lo contás así, en 12 años, el recorrido es desde tener que pagar para que te publique la novela a que llegue a Hollywood. Y sí, es un largo recorrido. Esta novela y otras de Ariana han sido traducidas a un montón de idiomas. La otra día estábamos conversando, tomamos un café con Ariana y estábamos conversando de algo que me parece que es súper interesante, que es el tema de las traducciones y cómo un escritor se vincula con eso. Porque la realidad es que cuando vos vas a leer, por eso, digamos, los tipos que manejan otros idiomas, que son intelectuales y demás, tratan de, tanto los científicos como aquellos que aman la literatura, de leer en el idioma original porque no es lo mismo leer una obra que fue publicada en un idioma original a en su traducción. La traducción es muy, muy importante. ¿Vos cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con las traducciones? ¿Cómo te llevas con los traductores? Sí, igual dicho esto, que está todo bien, no te voy a desmentir, que es verdad que el lujo, bueno, yo no soy políglota, pero de leer el original, wow, ¿no? Es como acercarse. Es algo excepcional. Casi estar ahí, no sé, digo, con el autor que amás, más en la cocina, en la cama, con él, que con, yo siento que leer a Balzac en español es como estar con un primo de Balzac, pero en lo francés es como irme a vivir a su casa. Es como una cercanía. Dicho esto, Borges cuando leyó por primera vez El Quijote, lo leyó en inglés a los nueve años, le fascinó, lo enloqueció, lo maravilló, después mucho más, un poco después cuando lo leyó en español dijo, no, era mejor la copia que el original. Claro. Era mejor en inglés. Pero yo tengo una relación muy rara con los traductores porque yo me los llevaría a vivir todos a mi casa. O sea, los tengo a todos en WhatsApp, los quiero, como un Tinder de traductores, yo quiero que me quieran. Soy rara con las traductores. ¿Te consultan? No, te estoy diciendo, un Tinder, quiero que vengan a mi casa, hablamos, nos mandamos audios, les digo grave. Pero por eso, en el laburo, te están traduciendo, che, esto que pusiste de esta manera, ¿te parece que este es el sentido de la frase si yo lo digo de esta forma? No sé, ¿cómo es ese oficio? Como son culturas tan distintas, los que no me consideran una psicópata me consultan, los que no se alejan porque yo, a mí me gusta trabajar. Tienen miedo de ser los personajes de tu próxima novela nosotros. Bebé reno de la traducción. Hay dos tipos de traductores, los que están en grupo de WhatsApp y los que tienen una perimetral, ¿no? Claro, sí. Eso en serio, la acosadora de la traducción. Pero obviamente que no, pero el chiste es, por la exageración, pero pasa, yo con casi todos trabajo y a veces está buenísimo en contextos de donde supuestamente nos deberíamos estar, no sé, bueno, mis libros están traducidos, por ejemplo, al árabe, al hebreo, al turco, entonces cada uno, imagínate cómo interpretan las palabras, el humor, y sí, trabajo mucho, consultan, sobre todo esto, el humor, nada más personal y regional y lingüístico propio de cada país que el humor, lo que te hace reír a vos, para ellos puede ser una tragedia. Sí, un juego de palabras que traducido pierde totalmente el sentido que le dio el escritor. Casi todo, salvo con una o dos que no quisieron, me acuerdo en Polonia no quiso trabajar la chica, la polaca, que tradujo Matate Amor al polaco justamente y cuando fui a Varsovia antes de la pandemia y la quise conocer, no me quiso conocer, ella mantenía la idea de que si conocía a la autora su traducción no tenía sentido, no sé, algo tipo cenicienta. Ah, se rompía el hechizo. O sea, también son neuróticos y locos los traductores, ¿no? Son como un poco como un escritor porque finalmente es la misma búsqueda, es buscar la palabra, ¿cómo digo esto? Yo digo, ¿cómo digo esto? En mi lengua y la turca dice, ¿cómo digo esto en turco? Pero es como el mismo trabajo sobre la palabra finalmente. ¿Pensás mucho las palabras que usás? Eso sí, muchísimo. No quiere decir que, porque si no sería un proceso muy poco como armónico, ¿no? Estar pensando cada palabra quirúrgicamente me suena a mí aburrido, no habría esa especie de envión, de violencia, de velocidad que necesita la escritura, pero por ahí escribo, pero después retrocedo y estoy pensando, no sé si cada palabra individualmente, pero la mecánica entre las palabras, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se relacionan? Hoy al principio del programa comentaba que estoy bastante fanatizado leyendo a un autor que se llama Benjamín Labatut, que también es de Anagrama, ¿cómo es de Anagrama? Acá está Seba, mira que está diciendo qué momento, qué momento de la historia. Pero vos tenías que decir que yo era la mejora. No, no, es el cierre, el cierre, el cierre, el cierre ya lo tengo preparado, pero justo estuve leyendo bastante de él y me fui a escuchar entrevistas de él y en un momento dice que para él, él escribe mucho vinculado con el universo de la ciencia, le atrae mucho esa temática y él lo que dice es que para él la ficción es una forma de conocimiento, una forma de acceder al conocimiento. ¿Qué es para vos la ficción? ¿Para qué te parece que sirve la ficción si es que sirve para algo? Tal vez no sirve para nada y es algo que está ahí. Sí, sirve, bueno, en términos personales sirve para poder sobrevivir, para, como decía antes, no terminar presa, para poder hacer soportable la extranjería, en términos personales sirve para tramitar la vida, o sea, decodifico la vida con la ficción, es como un, no sé cómo decir, un pasaporte para decodificar, en vez de leer, interpretar la vida en otros términos, no sé, los interpretos de la ficción y después es impresionante porque todo lo que no puedo decir, lo que no se puede decir se dice mediante la ficción, es como un espejo deformado de lo que pasa, creo que es la mejor manera de leer la época, después en 50 años leeremos las novelas que se fabrican, que se piensan como una especie de laboratorio ahora y entenderemos esta época por las novelas. Para mí eso que decís está bueno, vos es clave, yo también leo pensando de esa manera de que interpretan y captan con mucha profundidad el sentido de las cosas de un momento, de un tiempo histórico. De una época, claro. Sí, por eso a mí me gusta, o sea, me gusta leer, pero la ficción también, a mí que me gusta la política, me gusta la actualidad, digamos, me interesan esas temáticas, las leo en esa clave, ¿no? Como una forma, mezclando con lo que decía la Batut, una forma de acceder, digamos, a un tipo de conocimiento o a algo que está pasando. Claro, que se dice siempre la premisa o la tesis del arte en general, porque para mí es lo mismo una pintura, una ópera, pero es, se miente, obvio que se miente para decir la verdad y en esa ecuación de mentir, la Batut o quien sea, en la novela, un cuadro también miente, un cuadro, la Guernica miente, pero miente y dice la verdad al mismo tiempo y esa operación me parece a mí que escribió novelas más interesante que la literalidad. No es común. Está bien. Arianna, vos que sos la mejor escritora de la Argentina, es algo espontáneo esto que acabo de decir. Sí, no es la primera vez que lo dice. Lo he dicho en otra oportunidad, hoy justo casualmente estás acá como entrevistada, pero los chicos saben y pueden dar fe que lo he dicho. Cuando vino Mariana Enriquez también lo dijo, vos que sos la mejor escritora. Le cité a Arianna también, le dije, ¿te acordás Mariana? Ahora, cuando vos lees, cuando vos escribís, digo, ¿se traducen muchas cosas que vos estuviste o estás leyendo? ¿Tiene que ver el momento en el que vos escribís una novela con otros autores que estás leyendo de manera contemporánea o que leíste tiempo antes inmediatamente? Sí, está buena la pregunta porque hasta que uno no lo vive, no lo sabe, ¿no? Yo tenía también de estudiante ideas de cómo hacer. Como que cuando escribís todo se filtra, eso creo que lo dicen muchos, todo se filtra, todo se contamina, todo entra en la escritura. Lo que estás leyendo, lo que leíste hace media hora, la canción que escuchaste, la entrevista que viste, las notas que tomás, yo vivo tomando notas, obsesivamente, un carnet en el celular y en el cuaderno, todo entra en realidad, entra la madre que se escapó con los dos hijos, entra un nene desaparecido, entra una inundación donde murieron, quedaron atrapados entre las algas abajo del agua alguien, entra el final de una película que vi ayer, entra algo que soñé, entra algo que me, me acuerdo que me dijo alguien, entra todo, pero también entra lo que estás leyendo. ¿Y te alcanza con escribir para retenerlo o después revisar las notas? Reviso las notas, obsesivamente. Claro, dice notas, novela. Yo algún día, dentro de mucho, quiero escribir un libro de cuentos por primera vez, que yo me lo voy a tomar un poco ortodoxamente como un libro de mini novelas que llamaré cuentos para venderlo como cuentos, pero lo voy a pensar como novelas en miniatura, como IQ de novelas, pero van a ser cuentos con falsas novelas como cuentos. Y yo, claro, necesito apuntes, tengo millones de hojas de apuntes, vas apuntando cosas, le vas, como dicen todos los maestros de escritura, le vas robando a la vida, escribir es afanarle a la vida a cuatro manos a condición de que no se note que es un afano, es afanar bien, es robar bien. Entonces, tomar notas es robar, constantemente, robar todo, también a los autores que lees, pero no solamente. Es Ariana Harwicks, la novela de la que hemos hablado hoy es perder el juicio, por supuesto que también, además de recomendarles esta novela, que la compren y que la lean, porque realmente va a ser una buena experiencia, en un tiempo X van a poder ver una película de Hollywood basada en una novela. Sobre todo aquel editor que rechazó la novela. También, el la va a ver. El la va a ver. ¿Iremos a verla con la camiseta de la selección? Sí, como corresponde. ¿Hay que ponerse la camiseta? Sí, claro. Cuando se estrene la película, vamos a ir a verla, por lo menos los integrantes de este programa, con la camiseta de la selección argentina. Y vamos a la alfombra roja todos juntos. Me encantaría. Yo me he visto de Arlequina, tipo, voy maquillado con el gorro de Arlequín, tipo hincha de la selección, voy así a la alfombra roja. Sí. Nosotros, si te parece bien, podríamos hacer de tu claque, de fondo, todos vestidos y pintados como argentinos. Obvio. Y haciendo de tu claque. Porque somos personas con poco talento, pero con mucha pasión. Sí. Todo lo que sea pasional, somos muy hinchas. Estamos para eso. Muy hinchas de, en este caso, tuyos. Perfecto, bárbara, pasión va bien. Qué bueno, excelente. Es Ariana Harwitz que ha estado aquí con nosotros en Mejor País del Mundo. Ariana, un placer, gracias por haber venido. Igualmente, muchas gracias. Un placer. Arroba Mejor País 89 País 89 Seguinos. Nosotros ya te estamos siguiendo. Siguiendo. Siguiendo.